Buenas, soy David y voy a empezar, voy a hacer la segunda parte de la torre de investigación en el Woodbane Spears. La torre de investigación, en la parte militar ya explique de que lo más importante era esta, esta, esta para reclutar, para las herramientas, esta es para los guardianes, para que no te píen, esta para espiar, esto es para saquear, los soldados son veteranos, la velocidad y una vez investigado la velocidad, pues los veteranos los veteranos, esto, los veteranos normales y los veteranos fuertes. Y aquí pues, llantas, es lo primero que hay que investigar, está en nivel 3, que aumenta la velocidad de la carreta. O sea, lo suyo es investigado cada vez continuamente, o sea, si se termina una investigación, pues empezar otra, intentar tener recursos, para cuadrar las investigaciones, es importante tenerla investigado casi todo. Esto es también importante, aumenta tu ganancia de impuestos, mejora la bolsita esta, te da un 20% más. Esto te da un 20% más de piedra y de madera, poco a poco. Hay que ir investigando todo, hay que ir investigando todo. La comida es muy importante, más que la piedra y la madera. Seguimos por esto, aumenta el 20%, yo tengo nivel 3, porque he puesto una de rubíes, pero lo normal es tener nivel 2 y nivel 2, que reduce el tiempo de transportar los recursos de un sitio a otro. Por eso te, en vez de 2 horas, pues se tiran 1 hora 39 minutos. Y aquí pues aumenta el 20%, aumenta la capacidad de transporte de tus carretillos del mercado. Yo tengo también después, esto ya es de necesitar el evento del investigador, aumenta la velocidad de investigación, también está bien. Esto ya ni lo he hecho yo, porque esto reduce el costo de forjar los equipos. De forjar equipos. No merece la pena, porque lo único que merece la pena es cuando vas a forzar un equipo de legendarios. Y en vez de cortarte 20.000, vos te cuesta 19.300, o sea, te quitas 600 monedas. Eso no merece la pena. Y esto aumenta la población del castillo del principal. Esto en vez de cobrar 10, pues cobrar 11. Tampoco merece la pena. Y esto reduce el daño del incendio causado, del incendio principal, del castillo principal. Lo normal es que no tenga nunca fuego. Yo pienso que estas 3 no merecen la pena. La única que quizás merezca la pena es Xenix. Simplemente la velocidad, pero sin tener prisa, pues... Normalmente lo que te falta son recursos, siempre. Lo que más merece la pena son las de Gloria. El 10% de Gloria viene muy bien para hacer terrible y para hacer duro y para tener imperiales. Y la... que no. Ve los... Ve los ataques que te ve... Ve los ataques antes de tiempo y que te vean después de tiempo. Y... Y cuando te atacan que tengan un 4% más de... De supervivencia. Que en vez de... En vez de, por ejemplo, cuando te matan 1000 en... En el castillo. Te atacan y te matan 1000. Pues con esto tiene 40 soldados más que sobreviven. Y con esto, pues en vez de... Los soldados estos de... Normales. Los campesinos es estos armados. Eh... Que tienen 9 de defensa y 9 de... 9 cuerpos y 9 de distancia tiene de defensa. Pues... Le ponen 27. 27 es bastante más. Encima si le pones esto, que también merece la pena. Un poquito. Normoso, un poco. Pues... Te dan... Tienen más milicia. O sea, tiene... Tiene más defensores gratis. Por así decirlo. Pero que... Ni esta... Bueno, esta sí merece la pena. Pero esta no merece la pena. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Y esta sí. Eh... Esto... El honor ganado. El honor ganado no merece la pena. Ni... No te merece la pena ni tenerlo alto siquiera. Y ya está. Eh... Yo el honor... Lo tengo a... 100... 1150... 1180. Pero tampoco merece la pena. Eh... El honor se mira... Eh... Logros... No. El honor se mira aquí. Clasificación. Yo tengo... Yo estoy en el 1196. Y me dan de premio... 3.000 monedas. A la semana. Me dan de premio a eso. Si estoy más adelante. Estoy entre los 110 primeros. Me dan horrores. A toda esta gente le dan horrores. Por ejemplo. En el nivel 70. Eh... A este le da 50 horrores. Y 50 horrores. De distancia y 50 horrores de cuerpo. A este 49, 48, 47, 46. Y así va. Hasta llegar... Al ciento... 105 o 110. Al 105 ya cambia... A... 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 A veteranos. A... A veteranos. A veteranos normales. Y... 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 Y en vez de tener... Mmm... Te dan 50... 50... 50... Horrores... 50... Mmm... Soldados... 50 horrores de distancia. 50 horrores de... 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 De cuerpo. Y te dan 50... herramientas de muro de almero, o sea torres de blindada y después cuando bajas pues ya te da no me acuerdo como se llama Mientras estas le dan torre de asedia, si del 105 al 130, 140 o 105, del 105 al 160 por lo menos te dan herramienta, a partir del puestos 40 o 50, del puestos 60 para adelante te dan ya torre de asedia y del 105 te dan escalera y veteranos veteranos normales de 98 de distancia, cuerpo a cuerpo, de distancia y 119 en el cuerpo a cuerpo hasta el 150 por ahí, en el 150 ya te empiezan a dar monedas, te dan 9000 monedas, eso no merece la pena lo único que merece la pena es la gloria, la gloria, consiguiendo gloria pues va subiendo de rango hasta terrible, que en terrible permite reclutar ballesteros imperiales, cuerpo a cuerpo y ballesteros, esto es lo que merece más la pena después si tiene mucha gloria, pues puedes subir de rango a despiadado, que ya te acepta ganas y pierdes un 100% de gloria, el perder esto te pierde pues una cuantidad enorme, ya tienes que atacar una bestialidad y después está el victorioso que aumenta, permite reclutar ballesteros de la guardia imperial y ballesteros de la guardia imperial cuerpo a cuerpo y distancia estoy grabando y el invencible es que te da un 20% de... no es... 111 un 20% de... de... de fuerza, ahí están, de... de fuerza en el ataque, es lo que te da y ya está, esto ha sido todo por hoy, adiós